Buenas miembros y miembras, ahí le vamos a poner un bebedero de marca, le vamos a poner a la chiborra, vale, le vamos a poner un bebedero de marca porque ella se lo merece, fíjate que guapajón, entonces le vamos a poner, le vamos a quitar ese y vamos a poner uno de marca que me han hecho como la mercedes en bebedero, ahí lo tenéis, ¿no veis? marca el latero, vamos a colocárselo ahí y le vamos a meter la goma por ahí los altos, ahí los altos los vamos a conectar a la goma del bebedero, aquel de los masillos, y ya que vamos a aprovechar, vamos a poner también un grifo ahí, una pila para coger agua aquí más cerca, venga, ahora lo sigo contando, señores, bueno, pues ir fijándose cómo va quedando esto, lo veis, lo veis, lo vamos montando ahí, lo vamos agrapando por aquí, el fontanero este lo va agrapando por aquí y se va quedando bien, bien curioso, el bebedero ya está puesto, lo veis, están ya regulándolo, las chivillas están regulándolo, miramos aquí, a ver si lo dejamos con agua, hoy hay que llegarse al supermercado por un chivo, un chivo malagueño, que me lo ha pedido un amigo y y me voy a hacer el favor de él no puede, cuando llegue va a estar cerrado, entonces yo voy a llegarme en una chispilla por ahí, llegamos aquí a ver si montamos esto, vamos acá para montarlo, mire, señores, le da, a la chivorra le da miedo el rubio del taladro, mire cómo amontona la bicharraca ahí, y tifón también, siendo un preñado, mire cómo va quedando esto, lo veis, el fontanero que está antes me pregunta, va bien Jorge o no, y yo le digo que sí, mire, vamos a ver si lo acabamos, y le damos agua esta tarde, ahora para bajar un sanguán y salen a tomar de un cacharro que puedan refrescar, después la rejaca da muchas ganas agua, bueno, os cuento, acabo de terminar el fontanero y de colocar el bebedero, vale, y he tenido casi una discusión con él, os comento el porqué, cuando le he dicho esto, le pongo, el precio se lo pongo yo, me ha dicho el que no, y yo he dicho que en la ganadería el precio se lo pone el que compra, y el tío dice que no, y entonces le he dicho, bueno, pues entonces vamos a hacer, para que no sea ni para ti ni para mí, vamos a hacer como la asociación de la cabra malagueña, es decir, te lo pagaré cuando pueda, esto es un proyecto que tengo yo, si me sale bien te lo pago, y si no me sale bien, una mala gestión y no te lo pago, y el tío no entra en rasgos, la gente de hoy no entra en rasgos, y entonces, por eso lo tengo que terminar yo, vamos a cortar el agua por flojo, vale, aquí tampoco hay mucha presión, y creo yo que lo puedo hacer con la presión de la calle, y esto, se ha quedado casi como si lo fuera hecho un montanero, vale, vamos a ver, y ahora os muestro, os muestro para acá, os voy a mostrar el bebedero, vamos a ver, esto no tiene arreglo, señores, a nosotros nos ponen los precios, y ahora a la gente no le puedes poner todos los precios, lo tienen que poner ellos, vamos a ver, y ahora así, así nos va como nos va, ahí me está llamando ahora mismo, me está llamando un amigo, el que me ha dicho que me llegue, me llegue a el supermercado punchivo, vale, y entonces, ahora cuando, cuando usted vea eso, lo llamaré yo, y veré que siga, a mí me da tiempo, de llegar, de llegarme antes que cierren el supermercado, ya tiene que estar a punto de llegar el agua, ahí está la chiborra, esa, que parece el quejón de un fontanero, me han perdido una tuerca, esto es, siempre tienen que sellar, ya juegan ahí el agua, esto aquí, aquí hemos, hemos ajustado, esto no pasa siempre, pero os guiarle, que siga, te de agua, más alcohol de género, lo veis, lo veis, vamos a regularle el flotador, y el flotador corto, ahora le ponemos, dos bloques, le ponemos ahí dos bloques, para que ella ponga sus piezas, y hace la marca del bebeero, el latero, vale, lo veis, como es un de fontanero, no veis como está, nada más metiéndole mano, a las piezas, fijate que suelo que hago, el fontanero, es muy apañado, conmigo se porta muy bien, vale, con mucha gente no, pero conmigo, es bastante bueno el tío, para mí, para mí, eh, el tío preguntándome, bastante, cómo va la coja, y ya está, bueno, vamos a llamar al amigo, que si no, si no, será él, para él, dice antes, recuerdo eso, me han perdido una tuerca, las cabritas, y ahora la buscaré, un casquillo, vamos, vean que una tuerca, es un casquillo, pero en fin, bueno señores, un saludo, a ser felices, y a currar, que la última camisa, no tiene bolsillo, vámonos, bueno, me he despedido, y no os he mostrado, el bloque puesto, fíjense, el bloque, se pone ahí debajo, y es como menos, ensucian, el bebedero, ellas apoyan las manos, en el bebedero, las patitas de adelante, en el bloque que diga, y beben, si no le ponen el bloque, estas las manos al bebedero, y ensucia mucho el bebedero, vale, digo para que no lo sepa, vale, eso lo veis, queda ahí la bicharraca, veis, la gente es como beben ellas, mijo, veis, la hermanita, puesta en lo alto, y bebiendo, poco bien, y poco cómoda, venga señores, lo dicho, un saludo, por ahí, y, 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 Gracias.